¿Estás listo? Un partido que, bueno, pues que me va a gustar, ¿no? Como ya dije, pues pondré un partido completo de cada jornada Porque, bueno, pues hay mucha gente que me pidió que pusiera el partido completo Y francamente, bueno, aunque creo que quizás sí que sea mejor resumirlos Pues dije, bueno, pues ¿por qué no, no? Para todos, ¿vale? Un poco para todos los gustos Pues pondré un partido completo El que, bueno, el que me apetezca a mí, ¿no? La otra vez puse, bueno, pues un partido que gané 5-0 Pues porque me pareció el partido más, no sé, el partido más vistoso Bueno, empieza él teniendo esa ocasión tan clara, ¿vale? Que acaba cogiendo mi portero La verdad es que con el portero de Sevilla estoy contento, ¿eh? Y, bueno, pues básicamente este partido pues irá de eso, ¿no? Hablaré sobre varias cosas y demás Y, bueno, tal y como hice la otra vez Yo ya sabéis que comentar lo que es comentar el partido ahí a saco No lo voy a hacer porque no, porque creo que no valgo para eso Y a mí no me gusta, no sé, no me gusta, no me siento cómodo Así es que lo que haré será ir hablando un poquito sobre algunas cosas Y también, por supuesto, sobre el partido Os pongo este partido porque me llama mucho la atención Y me parece que es un buen partido para mostraros la suerte que he tenido De poder llegar a jugar contra este rival Mirad, aquí quiero sacar el balón ahí a la frontal Pero no puedo, ¿vale? Seguramente esto que vais a ver Sea, bueno, de las pocas veces que pase Fijaros, he hecho el balón ahí atrás No se me ocurría otra cosa Y centré, ¿vale? He pecado, ¿no? He pecado Bueno, no pasó nada, tampoco fue gol Así es que, bueno Espero, no sé, muchas veces, ¿no? Tampoco se te ocurre otra cosa, ¿no? Y vamos, espero que nadie me... En fin Volviendo al tema He cogido este partido porque me gustó mucho jugar contra este chico Precisamente por eso, ¿vale? Porque vais a ver que va a intentar jugar el balón siempre No va a ir a buscar el centro No sé si llega a centrar alguna vez Pero no me va a ir a buscar el centro Y francamente Me sentí muy cómodo jugando este partido con él Me pareció un buen rival Para, bueno, pues Para mostraros un partido en el que En el que no todos son centros Yo es que hasta ahora Todos los partidos que he jugado Me parece que si no era Abuso de LBI Era abuso de centro Y si no, abuso de... Yo qué sé, no sé El rebote que me pillara otra vez, ¿no? Que también espero que no... Que no me vuelva a pasar Pues eso, pues alterarme Pues precisamente, pues eso, ¿no? Pues que sí Entiendo Que cada uno juega como quiere, por supuesto Y entiendo varias cosas Como, por ejemplo, puede ser que una persona juegue... Juegue, pues eso Pues que le guste centrar Pero es que... Esto es como que... No sé cómo explicarlo Pero como que todo el mundo juega a centrar Porque los centros son los que valen Y acaba habiendo... Bueno, esto por lo menos no es Ultimate Team Entonces aquí tú no eliges... Puedes elegir el equipo con el que vas a jugar Pero no puedes escoger a los jugadores con los que vas a jugar Lo cual quiere decir que no puedes poner A dos jugadores que centren muy bien Y que corran mucho por la banda Y a un delantero tarugo en el medio Expresamente, ¿no? O sea, quiere decir No puedes poner... No sé Yo creo que ya me estáis entendiendo Bueno, este es el gol que me mete él Ya veis Que es un gol... Calma, calma Me pide, ¿no? Es un gol que ya veis que es una jugada... Bueno, pues elaborada de algún modo, ¿no? Se va, digamos, haciendo algunos quiebros y demás Además, pues eso, ¿no? No hay ningún tipo de pique Ni de tontería, ¿no? Aquí se viene a jugar al juego Pues lo mejor que cada uno pueda O que cada uno sepa Y la verdad es que, bueno Ese pequeño la jaía Aquí vais a ver el gol que meto yo, ¿vale? Es este gol con este... Con este verbato de spin Y bueno, pues le pega muy bien Y acaba... Acabó empatando el partido Bueno, al poquito tiempo de que él me marcara gol, ¿no? Sí que es cierto que él había tenido Anterior a su gol Un par de ocasiones para... Para haberme marcado No fue así El portero estuvo atento Los balones van al medio Ya sabéis que esto es un poco aleatorio Y que... Bueno, pues en este juego influye muchísimo La suerte que cada uno tenga Así es que... Bueno, pues él... En este primer compás del equipo No... O sea, del equipo Perdón, del partido No tuvo... No tuvo esa fortuna De poder ir ganando Por ejemplo Pues 2 a 1, ¿vale? Y... Y demás Yo tampoco estoy haciendo Muy buenas ocasiones Pero bueno Yo estoy intentando jugar a mi juego Aquí sí que tengo una clara Y el disparo... ¡Pum! Al larguero Bueno, pues ya... Ya... Como ya decimos, ¿no? Pues esto va un poquito De la fortuna que tenga cada uno Porque ahí tranquilamente Le podía haber metido yo el gol Y ponerme por delante, ¿no? Aunque... Aunque ya digo que quizás Hubiera sido... Bueno, pues injusto Por lo menos por el... No igual ya por el juego Que yo creo que está bastante nivelado Y... Y jugamos... Ambos intentamos Por lo menos jugar a lo mismo Luego otra cosa es que el rival te deje, ¿no? Que eso lo he dicho muchas veces Una cosa es que tú te encierres Y otra cosa es que el rival te encierre, ¿vale? Son dos cosas distintas Aquí... Los dos estamos intentando... Jugar a lo mismo Ahí podía haber pitado penalti Porque en otras ocasiones lo pita, ¿vale? O sea, si os fijáis Derriba a mi delantero claramente Pero, bueno, pues... Parece ser que entiende que yo ya he soltado el balón Y entonces no va a pitar penalti Pero en otras ocasiones sí que lo pita El tema de las faltas Sigo pensando que es una vergüenza Que a veces... A veces incluso te expulsa por un pequeño agarrón Simplemente, bueno, pues porque es el último Y aunque sí que está bien hecha la norma, ¿no? Que si te pita falta debería ser expulsado Tú en realidad no generas esa expulsión, ¿no? Porque tú simplemente le das unos pequeños agarrones Y considero que debería de ser... Bueno, pues quizás amonestado Pero nunca expulsado, ¿no? Porque no es justo Aquí tengo otra ocasión bastante clara Que le estoy dando al botón de tirar Ya veíais, ¿no? Como un loco Pero no consigo Y bueno Él ya me coge un poquito Me cogerá en varias contras Ya veréis Bueno, yo intento seguir a lo mío, ¿vale? O sea, con el empate a uno El partido creo que empieza ya a estar más igualado En número de ocasiones Y más todavía cuando tengo esa Ese pase es el que me falla, ¿no? Si hubiera tirado Los más... No sé Hay mucha gente que es muy... Muy esto A la hora de decir El pasecito, ¿no? Bueno, yo creo que el pasecito Es cuando generas una ocasión de dos contra uno Que el rival no debe de permitir nunca Por lo tanto Si permites que yo me quede solo dos con... Dos delante del portero Lógicamente El pase Yo creo que es... Si no la mejor opción Porque ya habéis visto Que incluso por hacer el pase Pues acabo pecando de ingenuo Y no acaba siendo gol Si no la mejor opción Decía Por lo menos La mejor opción ¿No? O sea Perdón Si no la mejor opción Si no la mejor opción Por lo menos la opción más práctica Y lógicamente En esto Yo creo que lo práctico Es lo que manda, ¿no? Si muchas veces Bueno, pues me habéis dicho Y además Yo asumo eso Que debo de tirar más Porque es más práctico ¿Vale? Lógicamente El pase Sobre todo un pase atrás A mí me suelen gustar Bueno, esto que habéis visto No era un tiro, ¿vale? A mí no se me ocurriría en la vida Tirar desde ahí Pero... Pero sí que... Sí que era un amago, ¿vale? Y sí que, pues bueno Pues me sale mal La posesión Veis que es bastante abultada A mi favor Y en cuanto a ocasiones Pues ya he dicho Yo tengo seis tiros Claro que ese último Contó como tiro, ¿no? Y en realidad No esperaría Por lo menos Marcar gol desde ahí Claro que en este FIFA Todo puede pasar En este FIFA Todo puede pasar Yo tiro desde ahí Y lo mismo voy Y meto gol O sea Es un poco aleatorio En ese sentido Y bueno Pues ya vais a ver Que en esta segunda parte Este es el gol Que me mete él Bueno Podría haber metido Otras ocasiones Más claras Que ha tenido Y sin embargo Esta Mi portero Haberla atajado Bueno Pues ya hemos dicho ¿No? Esto es muy aleatorio Y esto es así ¿Vale? O sea Se acaba Se acaba comiendo Mi defensa A un balón Que efectivamente Bueno Tenía que haberlo cortado Y incluso el portero Podría haber hecho Bastante, bastante más ¿No? Cuando menos rechazarlo Pero bueno Se pone él por delante Y ya digo Que ha tenido ocasiones Más claras Para haberme metido gol Y justamente Me tiene que meter esa En este FIFA Es lo que me da Es lo que me da Bastante rabia ¿Qué más? Bueno Deciros que Vamos a empezar Una liga Entre youtubers En las que bueno Estarán en Bueno pues Digo yo Los más grandes Si no los más grandes De Xbox One Pues por lo menos El grupo que hemos hecho Que seguro que os va a gustar Y próximamente Se empezará a hablar más ¿Vale? De todo eso Que vamos a hacer Eh Os va a gustar Seguro Segurísimo ¿Vale? Todos los que me decíais En Footstar Que debería jugar yo Bueno pues ahora voy a jugar yo ¿Vale? Yo intentaré ser fiel a mi juego Intentaré Pues que no Te pueda eso De ganar ¿No? Porque será una competición Yo ya he dicho Muchísimas veces Que no compito Bueno por tiros No será ¿No? Que esté haciendo Porque estoy tirando Varias veces O sea que eso En este partido Si que no me vais a poder Achacar nada de eso Me está gustando Ya digo Me está gustando Pues eso Pues muchísimo ver Que por lo menos Te puedes enfrentar También a rivales Que yo creo Que intenta jugar Pues eso Pues como Como yo Como yo lo haría ¿Vale? O sea Yo no hablo ya De quien hace más regates O quien juega mejor O peor O quien Tira más O quien Tal ¿Vale? Pero el chaval La verdad es que No pega No pega LBI Y por lo menos Si hay alguno ¿Vale? Es normal Pero yo también ¿Vale? Y ni centrar ¿Vale? O sea Vais a ver Que no Que no centro Y eso me gusta mucho Bueno Volviendo al tema De la liga Deciros eso Que seguro Que os va a gustar Ya iremos explicando Prácticamente Todos Todos Iremos explicando Un poquito Pues como va a ir El tema Porque seguramente Podéis participar En alguno De ellos Y poder jugar Pues contra Contra nosotros ¿No? No quiero Igual también Pero pues Pollo Buni Arian Mario Danny Fifax Ivi The Man También está por ahí Streamo Claro Como no Ahora No me quiero dejar A nadie Pero seguramente Este Black También por ahí No sé si me olvido De alguien Lo siento mucho Chavales Si me he dejado Alguien Pero Básicamente Bueno Estaremos Bueno Pues Muchos Muchos de los Youtubers Somos 10 Yo ya digo No sé si me dejo Alguien Pero bueno Somos 10 Y la verdad es que Yo estoy seguro Que os va a gustar Y os va a gustar Y os va a gustar Mucho además Porque Porque sí Porque va a ser Yo para mí Va a ser la primera vez Que voy a competir En un En un En cara a cara ¿Vale? Será en Ultimate Team No habrá limitación Cada uno podrá utilizar La plantilla que le plazca Y Y ya está Y simplemente Será Será un poquito Será eso ¿Vale? Simplemente será eso Y bueno Yo espero que lo pasemos muy bien Será Será en directo Los partidos que se puedan Y Y los que no se puedan Pues serán resumidos ¿Vale? Ya sabéis que yo Por ejemplo Si me tocara jugar Por ejemplo Contra Pollo O contra Streamo Sería Sería en directo ¿Vale? Es esto Y si por ejemplo Me toca jugar Pues contra gente Que no tiene la conexión suficiente Tal y como Porque ninguno de los dos Tenemos la conexión suficiente Como por ejemplo Sería el caso de Bunny O de Mario ¿Vale? Pues entonces sería Digamos en diferido ¿Qué más? No sé Sería el mejor de tres Pero de una De una sola Atacada Por así decirlo Y bueno Pues básicamente Sería un poquito eso Quizás haya Quizás haya más A partir de ahora Más torneitos de esos Que sé que Que os van a gustar Porque bueno Yo intentaré Ya digo En esa liga Ser fiel a mi estilo Y que no Y que no me pueda eso ¿No? Pues el intentar Ganar nada Yo no espero ganar nada No espero Estar en el top de nada Ni pelear por nada Yo simplemente Me gustará Poder meter grandes goles Y que Y que Y que sean bonitos Seguir intentando Exhibir un poquito El juego Y sobre todo Pues fomentar Que Que la gente No haga No haga Excesivos centros Ni Ni excesivos Pelotazos Y Y bueno Pues que la gente Intente jugar por abajo ¿No? Un poquito ¿No? Así es que bueno Como en este partido Está sucediendo Yo no sé si estáis Si estáis un poquito Atentos al juego Que Que estamos haciendo Mira Fijaros Por ejemplo Aquí se va la banda Cualquiera hubiera centrado ¿Vale? El se para Se frena E intenta jugarla En corto Exactamente Lo mismo Que estoy haciendo yo ¿No? El en esta segunda parte No ha tenido No ha tenido Quizás muchas ocasiones Porque bueno Yo si os fijabais Le cortaba todo el rato El paso Pues más o menos En el medio del campo Ya directamente Le quitaba el balón Y he tenido varias ocasiones No me podréis decir Que no he tirado En este En este partido ¿Vale? Porque he tirado En numerosas ocasiones Y además Bueno He dado incluso Dos palos Y demás Fijaros ¿Veis? Como no centra ¿No? Bueno Pues para mí Esto es un encanto De chaval ¿Vale? Porque Ya veis que Minuto 85 Se está acabando el partido Me va ganando 2-1 Por un Ya visteis Que la vez anterior Como ya he dicho Subí un partido En el que yo gané Claramente por 5-0 Y puse ese Porque me pareció Bueno pues Fue Creo que la primera Goleada Que metí Y lo puse Precisamente por eso ¿No? Porque me pareció El más atractivo Porque el chaval No abandonó ¿Vale? Y eso también Hay que tenerlo en cuenta Porque normalmente Cuando vas 3-0 Así ya El rival Me piro Y ese partido Ese partido No Ese partido Acabó 5-0 Y el chaval Aguantó hasta el final Así es que Este otro Que ya veis que Minuto 90 Y esta seguramente Sea la última jugada Así es que Creo que Me voy a permitir El lujo De decir Que he perdido El partido Por dos goles A uno Pero yo creo Que lo llamativo De este partido Es que Es un partido Bonito Y por eso Lo pongo Como partido De la jornada Os lo quiero mostrar Entero Porque me parece Que es apetecible Para cualquiera Ver un partido Pues de esta guisa Decir que Bueno Muchos me dijisteis Que sí Que cuando juego Con el Sevilla No me salen equipos O sea Es un equipo De 4-3 Y no me salen Equipos de 5 Pero es que Muchas veces En muchas ocasiones Si no te encuentras Un equipo de 4 Te acabo buscando Uno de 5 Y a lo que Yo me refería Es a que Se agradece Que haya gente Que quiera jugar Con equipos De 4 estrellas ¿Vale? Para que así Pues bueno Puedas encontrar Rivales fácilmente Bueno chavales Pues esto ha sido todo Ahí tenéis las estadísticas Yo creo que Se lo ha ganado Nada chavales Un saludito Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Adiós Adiós